Al parecer las altas temperaturas continuarán afectando a Nuevo León. El reporte, Luis Besa, ¿cómo estás Luis? Gracias, un saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que amanece como ha sido los últimos días con un intenso calor. Esta ola de calor que lleva ya poco más de una semana y que como ya ustedes lo han estado informando, pues ha dejado a muchas familias afectadas sobre todo por los cortes de energía eléctrica. Esta mañana hemos estado haciendo recorridos en la zona norte de la ciudad de Monterrey y hemos observado como una gran cantidad de familias, de colonias, siguen sin el servicio de energía eléctrica. Incluso hay colonias que llevan 10 días sin servicio. Esto debido a la sobrecarga que se ha dado en los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente se está utilizando de manera intensa todo tipo de aparatos eléctricos, aire acondicionado, los aparatos de refrigeración y pues toda esta sobrecarga ha provocado que se corte la energía en muchos sectores. Ya la Comisión Federal de Electricidad acá en Nuevo León ha informado que no pueden darse suficiente atención a todas estas familias, no han estado cambiando los transformadores que se quemaron y esto ha provocado, repito, que hasta 10 días o más algunas colonias estén sin energía, lo cual ha provocado bloqueos también en algunas avenidas, personas que están durmiendo prácticamente en techos, en el porche de sus casas, en la cochera de sus casas, en la banqueta, para poder tratar de tolerar un poco las altas temperaturas y también, como ya lo han informado, seguimos teniendo lamentablemente decesos que todo indica han sido por golpes de calor, sobre todo con personas más vulnerables. El sector educativo ha afectado, esta semana no ha habido clases en muchas escuelas, en otras se están aplicando exámenes finales, pero los estudiantes los están presentando afuera de las aulas debido a que no tienen energía y bueno, pues es insoportable estar al interior de las aulas con estas altas temperaturas. Hoy la temperatura máxima que se espera acá en Nuevo León es de 39 grados, nos da un poquito de tregua después de que en días pasados estuvimos hasta 44 o 45 grados. Siguen los problemas con las cortes de energía, la alta temperatura y algunos sectores hay que sumarle con falta de agua acá en el estado de Nuevo León. Luis Besa, gracias, saludos a Monterrey. Gracias, saludos a Monterrey.